Y Juan Escobar ha llegado a un acuerdo de palabra con Toluca tras polémica con Cruz Azul durante el clausura 2024. Los diablos rojos del Toluca cada vez están cerca de anunciar a su nueva incorporación del torneo clausura 2024 en la liga mexicana. Juan Marcelo Escobar Chena, de 28 años, se quedaría en el fútbol mexicano después de tomar la decisión de apartarse de Cruz Azul por la supuesta discusión con el técnico Martin Anselmi. Y es que el defensor guaraní, uno de los sobrevivientes de aquel título del guardián es clausura 2021, cambiaría los colores celestes por los tonos rojos al tener un acuerdo de palabra con el cuadro choricero. Así lo informó el analista deportivo Fernando Esquivel este martes en sus redes sociales. Y justamente alguien que estaría encantado con esta noticia es Jean Meneses. De cara al encuentro donde se enfrentarían al Puebla en el Seu Coautemoc, el chileno Jean Meneses habló en zona mixta sobre el equipo escarlata. Y el rumor de una posible llegada de Juan Escobar, quien saldría de la máquina de Cruz Azul tras la polémica con el técnico Martin Anselmi. El Takeshi aseguró que la incorporación de Escobar sería muy buena para los de Renato Paiva, ya que es un gran defensor de la liga al cual le ha tocado enfrentar en muchas ocasiones, por lo que sería fundamental en Toluca. Me ha tocado enfrentarlo varias ocasiones y la verdad es que es uno de los defensas que marca muy bien y que no te deja espacios. Obviamente sería una pieza fundamental en la consolidación defensiva. Si queremos lograr cosas importantes tenemos que ser favoritos de local, de visita, donde nos toque ir a jugar y obviamente tenemos que asumir esa responsabilidad. Es así que Meneses aseguró que Toluca debe de tomar protagonismo en la liga MX para aspirar a ser campeón, sin importar si juegan de local o visitante, como lo harán este fin de semana en la fecha 3 ante la franja. Juan Escobar hará más fuerte la saga central de los Diablos Rojos este año en caso de confirmar su traspaso. Jugaría en el Toluca FC durante un año en calidad de préstamo con opción a compra. Sin embargo, el único impedimento que tendrían los escarlatas para hacer oficial la llegada de Juan Marcelo Escobar es una que han solucionado de inmediato y era liberar una plaza de jugador no formado en México. Es así que el jugador brasileño Pedro Raúl de 27 años salió rumbo a Brasil de los Diablos Rojos de Toluca, donde jugaría para el Sport Club Corinthians Paulista. Dicha vacante ahora estaría disponible para el paraguayo Juan Marcelo Escobar Chema, quien vería su debut en el clausura 2024 como nuevo elemento escarlata. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la... Y tremendo hype que se ha generado con la vuelta de Chicharito a Chivas, que incluso ha tirado la tienda en línea del Guadalajara. Y es que Chivas sacó una edición especial de la playera con el número en dorado y el autógrafo del ídolo mexicano. Aparentemente se agotó e incluso tumbaron la página de la tienda en línea ante la demanda. En el dorsal aparece la silueta de Javier Hernández sobre el número 1, mientras que en el dorsal 4 aparece su firma y el símbolo de CH14. Ambos números en dorado, así como el nombre en la espalda del Chicharito. Al frente también aparece la firma de Javier Chicharito Hernández sobre el pecho en el costado izquierdo, justo en el corazón de la afición rojiblanca. Que parece fue reconquistada por el club con este fichaje bomba para el clausura 2024. Sin embargo, algunos usuarios reportaron que la venta de la playera se agotó en minutos, pues solo hubo 140 jerseys de local en réplica para hombre. Y su venta fue exclusivamente para la tienda online del club y limitada a una playera por cliente. Por otro lado, Ricardo Marín dedica emotivo mensaje a Chicharito, el 14 en Chivas tiene nombre y apellido. Es un honor para mí anunciar oficialmente y formalizar mi cambio de número hoy. El dorsal 14 del Guadalajara no es simplemente un número, tiene un nombre y apellido, que lo han distinguido mucho antes de que yo tuviera el privilegio de portar esta maravillosa camiseta. En su texto, Marín compartió lo que significó para él llevar el número con el que Hernández Balcázar logró cautivar a toda la afición del rebaño durante el inicio de su carrera. Y que portó durante su aventura por el balompié de Europa, Estados Unidos y con la selección nacional. Hoy, el número 14 volverá a quien lo hizo famoso por todo el mundo y confío plenamente en que seguiría siendo un símbolo de éxito y portador de puras cosas buenas para nuestro equipo. Deseo de todo corazón que cada vez que se vea este número, inspire la misma pasión y determinación que experimenté al llevarlo. Aquí, frente a ustedes, anuncio con entusiasmo el inicio de un nuevo capítulo, seguro de que este cambio traerá consigo más logros y momentos inolvidables. A seguir escribiendo la historia de triunfos para el club Guadalajara. Bienvenido a casa, crack, Javier Hernández Balcázar. Y por otro lado, el primer mensaje de Javier Hernández como jugador de chivas. Lo que ya se había informado de manera puntual y oficial, por fin se consumó en una grabación que ha causado todo tipo de conversación entre los usuarios con el rebaño sagrado. Preparando un evento histórico para darle la bienvenida a Chicharito, quien se fue en el 2010 para empezar su carrera en Europa. Mi casa, mi familia, mi equipo, mi todo. Nos vemos pronto. Arroba Chivas. Fue el primer mensaje que publicó Javier Hernández en su cuenta de X, al mismo tiempo que compartió el video que se encargó de dirigir el presidente de los zapatillos, Amaury Vergara, para dar a conocer la contratación bomba del atacante mexicano. Por otro lado, Fernando Hierro no solamente se para ahí, pues busca otro refuerzo para Chivas en sus fuerzas básicas. Proveniente de la cantera del San José Airways de la MLS en la Major League Soccer, la misma de donde salió Kate Cowell, flamante fichaje del primer equipo con apenas 20 años de edad, es un hábil mediocampista de unos 73 metros de estatura, 5, 8 pies en pies y pulgadas. Ella figura en Estados Unidos en la categoría sub-17, será el séptimo fichaje para fuerzas básicas en el clausura 2024 y el refuerzo número 16 en los últimos dos torneos de gestión de hierro. Un nuevo reporte en la cuenta Jóvenes Futbolistas MX en redes sociales alertó del próximo movimiento en el mercado del Guadalajara Sub-23, refirió que busca otro refuerzo americano e hicieron una comparación épica en una publicación inicial en la que señalaron que van por su segundo Cowell. Advierto que no les bastó con fichar a una de las joyas del San José, ahora van por otra, se trata del mediocampista juvenil Cruz Medina. Hay acercamientos entre el joven 17 años y el club Guadalajara para hacerse de los servicios de uno de los mejores prospectos estadounidenses. Como informamos hace unos días, también es posible ver a Medina vestir los colares aztecas próximamente. Destaca por su velocidad y olfato goleador, en el pasado entrenó con clubes europeos como el alemán Bayern de Múnich. Y siguiendo con el tema de los fichajes que ha pasado con Jesús Gallardo, a lo largo de las últimas semanas se vinculó mucho al conjunto rojiblanco tras la llegada de Gerardo Arteaga. Y sobre esto han informado que Rayados no quiere perderlo, y la respuesta fue, a mi no me interesa vender a Gallardo. Pero si quieres con mucho gusto, tu me das al pocho Guzmán y al chiquete Orozco y yo te mando a Jesús Gallardo. Comentó el periodista en su canal de Youtube sobre la insólita respuesta que dio el equipo de Monterrey. Cabe destacar que ya por la tarde, el postdeportes.com ya había informado la postura del club con el lateral de izquierdo. De esta manera queda claro que buscan competencia interna entre los dos futbolistas. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo que te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.